Conexión informativa, todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. Actualización de noticias a esta hora desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. El gobierno nacional está evaluando los protocolos para una posible reactivación la próxima semana de labores de las peluquerías y odontologías en el país. Estos serán protocolos establecidos y especiales para la atención de personas en estas dos áreas. También se evalúa la extensión del aislamiento preventivo obligatorio por una cuarta vez después del 25 de mayo. En noticias económicas, el dólar retrocede con fuerza y se cotiza a 3.800 pesos por la reactivación económica. Los precios del petróleo se recuperan y llevan al Bren hasta los 35 dólares el barril. En noticias también del país, denuncian el asesinato de un campesino y retención de un militar en Cúcuta. Las comunidades campesinas están denunciando el asesinato de una persona integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo. Y también noticias en Bogotá porque la Secretaría de la Mujer del Distrito anunció una alianza con la organización Terpel, donde se habilitaron 37 estaciones de servicio y 7 tiendas al toque para la recepción de denuncias de casos de violencia contra la mujer con el fin de ampliar la red de espacios seguros. Y en noticias internacionales, la muerte por coronavirus prosigue en este lunes con su caída en España, con 59 en las últimas 24 horas, la cifra más baja en menos de dos meses, mientras que los nuevos contagios siguieron la misma tendencia con 285 diarios, esto según el Ministerio de Sanidad. Y finalmente en deportes, Cristiano Ronaldo vuelve a prácticas con la Juventus. Este martes, tras terminar su cuarentena, el futbolista portugués cumplió los 14 días de aislamiento obligatorio. Soy Alejandra Uribe de la FM en un servicio informativo para la Mega y las emisoras musicales de RCN Radio. Sigan con nuestra programación habitual y para mayor información visite www.lafm.com.co